¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo para ustedes a la distancia del Pastor Quillono. Desde luego, en este programa hablamos del poder de la oración. ¿Cómo le haces cuando afrontas problemas y las crisis de la vida llegan a tu vida? ¿Cómo le haces cuando tienes pérdidas, cuando tienes desilusiones, fracasos, pérdidas, cuando hay antipatía contra ti, cuando las cosas no salen como tú pensabas, cuando vienen las enfermedades, cuando los seres más queridos para ti te dan la espalda? ¿Qué haces entonces? ¿A dónde orientas tu vida? ¿En dónde está colocada tu confianza? ¿Correrás a los artificios inútiles que el mundo te ofrece? ¿O confiarás en aquel que todo lo puede y es infinitamente amoroso? En este programa te presentamos la opción El Mejor Camino. Presenta tus pedidos de oración a Dios, quien ve lo que pasa en lo más privado de tu corazón y que te recompensará en público. Es un Dios maravilloso al cual puedes acudir en momentos de crisis, de soledad, de frustración. En esos momentos hay solamente una persona que comprenderá mejor que nadie lo que te pasa, cómo te sientes, dónde estás ubicada o ubicado. Él te orientará, pero necesitas focalizarte, necesitas poner todas las cosas en las manos de Dios. Esta noche vamos a platicar con una madre esforzada, con deseo de superación, que ha pasado grandes dificultades y crisis en la vida, pero ha confiado en el Dios todopoderoso, que nunca, nunca la ha dejado ni la ha desamparado y la ha librado de multitud de problemas. Dios, el único Dios verdadero, el Dios omnipotente, tu Dios, mi Dios. Esto es un momento de paz. Bienvenidos. ¿Cómo sacar fuerzas de la debilidad? Esta noche, ¿a dónde acudir en la desesperación del momento, cuando te hundes, cuando no sabes qué hacer, cuando te dan una noticia que detona una crisis en tu vida? ¿A dónde acudirás? ¿Irás a Dios en oración? Esta noche, platicaremos con nuestra invitada, Brisa Larios. Gracias, Brisa, por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Cuéntanos algo de ti, para que nuestro público te pueda conocer un poco más. Me llamo Brisa Larios, nací en Veracruz y crecí en México. Y pues, la historia empieza ahí. Muy bien, es una historia realmente donde podemos ver el poder de Dios en medio de la crisis que tú pasaste y que ahora puedes contárnoslo. Porque Dios te ha librado y te ha auxiliado, te ha dirigido, te ha fortalecido, te ha exaltado. Porque Él dice, el que confía en mí no será avergonzado. Cuéntanos, ¿cómo aprendiste a orar, Brisa? Nací en un hogar cristiano. Mi abuelo era primer anciano de la iglesia adventista en Veracruz. Y ahí nos enseñaron a orar a todos. Éramos 14 chamacos criados por mi abuelo y mi abuela, sus hijos y tres nietos. Y ahí aprendí a que el viernes teníamos que tener todo listo para el sábado. Íbamos a la iglesia todos en familia en la mañana. A partir de... Siempre nos enseñaron a hacer el culto el viernes a las seis de la tarde, recibiendo el sábado. Ir a la iglesia. Y siempre vas trabajando para Dios. Amén. Y así crecí. Así creciste y fuiste aprendiendo. Exacto. Dios se invocaba cuando tú eras niña. Es mucho. Tú entonces aprendiste a invocarlo también. Sí. Y a pedirle y a rogarle y a amarle y a bendecirlo y a adorarlo. Así es. Brisa, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti ahora? Es una comunicación directa con Dios y cuando tengo problemas le busco y Dios me resuelve los problemas. Y cuando las cosas van bien, también uno se inclina a Dios a alabarle, a bendecirle en las buenas y en las malas. Lamentablemente siempre buscamos a Dios cuando estamos en las peores. Y cuando estamos en lo bueno, nos empezamos a olvidar de que Dios nos ama. Cuando realmente Dios nos provee todo lo necesario para que le adoremos, le bendicimos, digámoslo así, le alabemos, le admiremos, lo demos a conocer. Como este programa, vamos a conocer las obras de Dios. Y cuéntanos, Brisa, ¿cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo en tu vida? Cuéntanos. Primero que nada, soy la única que sobrevivió a una familia de cuatro hermanos. Mis tres hermanos fallecieron. No sé qué razón, solamente sé que se enfermaran, se enfermaban y a los cinco años morían. Y soy la única sobreviviente. Ahí fue la primera. Con el paso del tiempo, mi papá y mi mamá se separan y a mí me llevan a vivir a México con papá. Mi padre se casa y procrea, se vuelve a casar y procrea dos hijos. Uno se le muere y el segundo vive. Y empezaron los detalles ahí porque pues siempre hay eso de que yo era la única mujer que estaba en la casa con papá y después ya no era yo, era la esposa. Y pues yo era chamaca y piensas que también tú mereces algo de amor, pero ya no hay para ti. Y entonces no lo entiendes hasta que después, con el paso del tiempo, lo vas pensando que ya no encajas en esa familia porque ya no soy importante. Entonces le pide a papá que me voy a Ciudad Juárez a trabajar a los 16 años porque yo quería solventarme y saber que yo podía conmigo misma. Y me dieron el permiso y me fui. Empecé a trabajar a los 16 años en Ciudad Juárez. A los 18 conozco a mi esposo, me caso, tengo tres hijos y ahí empezamos con los problemas porque mi esposo no era adventista. Y pues el amor me cegó y me fui, me alejé de Dios. Y empezaron más problemas porque él no era de la iglesia, los celos, la situación familiar empezó a empeorar hasta que un día decidí venirme a buscar a mi papá a Montemorelos. Y estando aquí, mi esposo me vino a alcanzar y me dice que todo va a cambiar. Tardamos tres, cuatro años aquí y empezaron los problemas otra vez. Y él se fue, me dejó con mis tres hijos y empezar a batalla de la renta, el agua, la luz, los hijos, la casa. Y pues yo sola era muy complicado. Me estresaba y yo pensaba en mi ignorancia, porque digo que es ignorancia, que yo pensaba que ir a la iglesia nada más a dejar el diezmo, como si Dios se ocupara de mí. Y yo nada más iba, dejaba el diezmo y me iba. Yo necesitaba dormir porque trabajaba toda la semana. Entonces es muy complicado estudiar, trabajar y ser madre. Y todo el paquete para mí sola. Definitivamente, eso es tremendo. O sea, es una carga muy grande y tarde o temprano, digamos, te cobra la factura. Mi cuerpo. De alguna manera. Y sin duda alguna, algo pasó en tu vida. Empecé a querer tomar medicamento con una bebida muy común, que es la coca. Y empecé a tomar medicamento con la coca para testar al día y no tener sueño. Y eso fue lo que más me tumbó, porque me descalcifiqué sin darme cuenta. Me tomaba dos litros y medio de coca para mantenerme despierta al día. Y muchas veces hasta dos botellas, dos litros y medio al día, porque era demasiado el cansancio y el estrés. Hasta que un día, tendiendo ropa y queriendo hacer todo en dos horas, que me quedaban libres. Y me doblé, me fui de espalda y me rompí la tibia del peroné, sin darme cuenta. Solo me empecé a reír, porque no pensé que fuera tan grave. Dije, ay, no pasa nada. Y nada, ya no me puede parar. Y me dijeron, te vas a llevar a Monterrey para que te hagan la operación. Y dije, no, yo tengo que ir a trabajar. Ocupo trabajar, no puedo irme a darme el gusto de darme un día. No puedo. Y me dijeron, si no tienes la pierna bien, ¿cómo vas a ir a trabajar? Dije, ay, es que yo no puedo faltar a mi trabajo. No puedo, ¿cómo le voy a hacer? Yo dependía de mi dinero para mis hijos. Entonces, me obligaron prácticamente a Monterrey en ambulancia, porque yo no podía moverme. Y a la semana que regreso de allá, me operaron allá, y después de una semana, regreso a Montemorelos y empiezo con un vómito muy severo, pues traía una úlcera, tres úlceras, pero una muy fuerte, que tenía toda mi sangre coagulada en el estómago. Y yo empecé a orar, dije, es que no es posible, ¿qué tengo? ¿Por qué vomito óxido? No sé qué hacer. Yo solamente lloraba y me debilitaba, me caía, me caía de la debilidad. Y fue donde empecé a buscar más a Dios, porque yo me sentía sola. Y tenía que dar de comer a tres hijos menores de edad. Pero Dios y muchas personas que estuvieron orando por mí, me ayudaron bastante. Amén. Y pues me operaron, me hicieron una cesárea, me quedé con dos de hemoglobina. Llegué a Monterrey con dos de hemoglobina, quedé, me pusieron 36 bolsas de sangre. ¿36? 36 bolsas de sangre para poderme liberar. Y yo estaba embarazada de 33 semanas. Y yo no sabía. Tenía dos años que no me bajaba el periodo y hasta el día de hoy sigo en la misma situación. Y eso me ha hecho engordar, no sé, pero tengo ese problema. Pero de ahí en fuera estoy bien. Tardé para caminar porque estuve tres semanas en coma en Monterrey. Y de ahí me trajeron a Montemorelos y me trasladaron a Canoas. Y ahí en Canoas me estuvieron poniendo tres horas oxígeno diario para poder liberarme, oxigenarme del cerebro. Pero haz de cuenta que yo volví a nacer porque yo no sabía ni cómo me llamaba. Tuviste que aprender. Perdí la memoria y tuve que volver a aprender a abrazar, a hablar, a conocer a las personas. No sabía nada. Eres un milagro de Dios, Brisa. La verdad. Quiero invitar a todas las personas que nos están mirando a confiar en Dios. Cualquiera que sea tu situación, confía en Él y Él hará. Él es capaz. Él es capaz y desea hacerlo para su gloria y honor. Señor, envía tus pedidos de oración a los medios que pasan, estarán pasando también en pantalla para que todos nos unamos en oración para orar por tus pedidos y unirnos a ti en oración. Recuerda también que te invitamos a escribir los pedidos de oración o a repasarlos en el video que ya habrás de grabarse y entonces tú podrás también participar orando con nosotros. Recuerda que también hay un grupo de Móstata, las guerreras de la oración, que se unen a nosotros para orar. Nosotros formamos una gran comunidad donde oramos los unos por los otros para que la gloria de Dios pueda ser vista en esta tierra y así el Señor venga, pueda venir pronto, porque así lo ha prometido. La tierra sería invitada con su gloria y es a través del poder del Espíritu Santo en oración que la gloria de Dios realmente resplandecerá en todo el mundo. Por eso te invitamos a enviar los pedidos de oración y también tus agradecimientos para que juntos podamos gozarnos alabando a Dios por las grandes maravillas que Él hace contigo. Así que Brisa, vemos cómo Dios te ha mantenido, te ha protegido, te ha guiado aún en la adversidad, pero no ha sido fácil. Ha habido un largo caminar, pero la fe no te ha faltado. La gente ha estado orando por ti, te ha ayudado. Brisa, cuéntanos de esas grandes cosas que Dios hace contigo. Síguenos contando de cómo después de ir a Canoas volviste a nacer, ¿no? Volví a nacer y el médico, el doctor Ramírez, el doctor Ramírez no me cobró un centavo. Cada hora era de 500 pesos y si yo iba tres horas, son 1,500 más la comida, más el hospedaje, pues era una muy buena cantidad por un mes. Y el médico de ahí me la perdonó porque dijo que él estaba trabajando para Dios. Y yo les pido en sus oraciones que me ayuden a orar por mi hermano Hashub, al que quiero volver a encontrar, Hashub Harim Larios Cruz. Bueno, ya estamos. De ahí tengo ocho años en recuperación, eso fue en el 2016 y aún estoy en recuperación. Amén. Estás en ese proceso de recuperación y has aprendido de Dios a lo largo de todas las vicisitudes, pruebas de la vida. A lo largo de este tiempo donde tú has orado, otros han orado por ti y no solo han orado por ti. Pues yo creo que Dios a lo largo de la vida por el bien tuyo, ¿no es cierto? Cuéntanos. Ha habido muchísima gente que ha orado por mí en México, en Veracruz, aquí en Montemorelos, en diferentes partes de México. Han estado orando por mí y yo les agradezco bastante porque gracias a la oración hoy he vuelto a caminar. Los médicos decían que iba a quedar cuadrapléjica, que mejor me compraran una cámara para estar todo el tiempo así porque yo no iba a volver a caminar. Ni siquiera me decían que iba a salir viva del hospital. Y aquí estoy, gracias a Dios. Dios debe tener algo para mí. Sin duda alguna. Y en este deseo que Dios tiene algo para ti, ¿qué es lo que le pedirías aparte de ver a tu hermanito? Quiero hacer una carrera. O hacer obra misionera. Pues bueno, que nos vamos a unir todos para orar por estas peticiones que tú tienes en el programa. Más las peticiones que vengan y los agradecimientos al programa. Invitamos a todos ustedes para que se unan a nosotros, a esta enorme comunidad de personas que oran los unos por los otros. Realmente uno no se siente solo o sola, porque no está uno solo. Dios está con uno. Y hay muchas personas, hijos e hijas de Dios, que también se unen espiritualmente con nosotros para que no nos sintamos solos ni solos. Así es. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo respecto al poder de la oración? ¿Qué le dirías? Yo, a mí me gusta mucho el Salmo 91. Es un Salmo que me llena y desde que lo aprendí no lo dejo de leer, no lo dejo de pensar. Que dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. O sea, es importantísimo que te pongas al abrigo del Altísimo. ¿Cómo nos ponemos al abrigo del Altísimo y no miramos? Y que cuando tienen los problemas, cuando vienen las crisis, las desilusiones, cuando sentimos que el mundo se nos cae encima, ¿cómo podemos correr al abrigo del Altísimo? Mediante la oración. Mediante la oración y el estudio de la palabra, de las promesas de Dios. Si tú estás pasando por alguna situación, tú que me escuchas, tú que eres espectador de este programa, y también si estás en la radio escuchándonos allá en casita o vas en el automóvil, donde quiera que vayas, ¿por qué no ponerlo en las manos de Dios? El Señor es capaz de obrar maravillas por amor a nosotros. Y no nos dejará ni nos desamparará, pero tenemos que ponerlo en oración e ir al estudio y reflexión de las promesas de Dios tal y como están en la Biblia. Amén. Tras que ustedes envían sus pedidos de oración al programa, vamos a escuchar un instrumental que se titula Canta al Señor. Esto lo interpreta Kevin Mesa y Roberto Salazar. Canta al Señor, porque más de un canto es también una oración. Vamos a escuchar esta melodía que nos eleva hasta el trono de la gracia de Dios. Canta al Señor. 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 Cantar al Señor Es importante porque te eleva hasta el trono de la gracia de Dios, donde están los ángeles cantando a Dios también. Gracias Kevin y Roberto por esta hermosa melodía. Y bueno, nos han llegado diferentes pedidos de oración, pero yo quisiera pedirles de todo corazón que nos unamos en oración por la familia de Paiva. Mi querida, nuestra querida hermana Ruth de Paiva, ya descansa en los brazos del Señor hasta la venida del Señor cuando Él vendrá en gloria y majestad. Así que oremos por la familia de Paiva, por el pastor Itamar de Paiva, sus hijos, sus nietos. Oremos por consuelo y fortaleza. También Areli Soria nos ha enviado un mensaje. Agradecemos sus oraciones a favor de Angélica. Ahora descansa en el Señor Angélica, dice. Oremos por su familia. Dios los sostenga y consuele en estos momentos. Mantengamos la esperanza de un reencuentro con nuestros seres amados que han descansado. Y nos preparemos para la pronta venida de Jesús. Amén. Sandra Cubides, pedido de oración por Daisy Cubides por su documentación legal y aprender inglés como su formación de profesión en sistemas. Un buen trabajo también. Vamos a orar Sandra por este pedido de oración. Sara Celiflor, dice Celiflor Velázquez. Buenas noches. Pido oración por mi mamá Lucinda Velázquez. Vamos a estar orando Sara por este por este pedido por tu mami para que Dios actúe. Actúe. No sabemos qué situación vive, pero sin duda que Dios sí sabe. Rita Patiño por mi hijo César y por mi hija Sonia y mi nieta Sofía. Vamos a estar también orando Rita por tus seres amados. Tenemos también Gloria Vázquez. Buenas noches. Quiero pedir oración por mi hijita de 15 años. Está devastada por el abandono de su padre. Está cansada, triste y en depresión. Pido oración. Pido oración por el padre que Dios le guíe y por mi salud mental y emocional. Dios me dirija y me dé sabiduría. Vamos a estar orando por ti, Gloria, y también por tu hijita. También dice Gloria por Giovanni, Ingrid, Miguel, Karen, Dana, Arsenio y Adrián. Que lleguen a los pies de Jesús. Amén. Por las luchas que atraviesan mis hermanos Liliana y Ángelo. Dios nos da de su santa mano y nos guíe día tras día. Muchas gracias. Saludos desde Bogotá, Colombia. Un saludo para ti, Gloria. Que Dios te bendiga y estaremos orando. Nos uniremos a ti en oración. Voy a pedirte que nos dirijas en oración para que todos podamos estar unidos con estos propósitos, con estos oraciones que nos han enviado y agradecer a Dios por las grandes cosas que hace con nosotros. Y que a veces no miramos, pero que Dios nos unja para mirar el poder, la gracia de Dios actuando en nosotros. Puedes orar, por favor, Brisa. Vamos a orar. Inclina en su rostro, donde quiera que estén. Oremos. Querido y amante, Padre que estás en el cielo, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das y que no vemos porque las pensamos cotidianas. Pensamos que todo lo merecemos, Padre. Sin embargo, no nos damos cuenta que estamos en tu gracia. No merecemos absolutamente nada, pero tú en tu grande amor nos protege, nos bendices y nos das las cosas a tu tiempo, no al nuestro, como nosotros esperamos o queremos que las cosas pasen. Danos paciencia, Padre, para poder esperar el momento adecuado que tú tienes para nosotros, para darnos o resolvernos los problemas que tenemos, Señor. A veces hay que dejar que pasen algunas cosas para que venga la bendición que tú nos quieres dar, Señor. Enseñanos a entender y darnos la esperanza y la confianza de que tú no nos has abandonado. Señor, resuelve cada uno de los problemas que tenemos en todo el mundo. Somos muchísimas personas que estamos pidiendo oración por la familia, por los jóvenes, por los amigos, por los papás. Cuídalos y bendícelos donde quiera que se encuentren, en todos los países. Ahorita estamos en una temporada de muchos conflictos nacionales, internacionales, que solamente tú puedes resolver, Señor. Y danos la fe, Padre, para todos tengamos confianza en ti, Señor. No permitas que otras cosas nos lleven al más pecado. Danos la salvación, Padre, en el tiempo que merezcas. En el nombre de Jesús, te pido por todos los sudamericanos que han pedido peticiones, dale a su esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Amén y Amén. Gracias, Brisa, por tu linda oración. Gracias por tu testimonio. ¿Tú tienes alguna promesa que ya nos comentaste? Dinos por qué esta promesa es especial para ti. Porque me hace sentir segura, me da paz y me hace recordar que Dios murió por mí. Y yo, ¿qué puedo esperar si a Dios lo maltrataron tanto? ¿Qué puedo esperar yo que soy tan pecadora? Yo tengo mucha confianza en Dios y yo sé que Dios me va a librar de todo lo que he pasado. Si ya pasé, como le digo a mis hijos, ya pasé la muerte, ya qué más puedo esperar. Gracias a Dios, Dios siempre me ha cuidado. Sin duda alguna, estuviste a un puntito, a una rayita, para irte de este mundo. Pero como tú dices, Dios tiene un plan para ti. Así es. Y tienes un gran deseo de progreso. Que Dios te siga bendiciendo y que nunca te apartes de Él. Y pido que cuando vea que me estoy apartando, que me jale un poquito. Que me recuerde que soy su hija. Y muy amada. Muy amada. La sangre te lo testifica. Así es. Y así son hijos muy amados de Dios. Así es. Yo siempre digo que soy la consentida. En duda alguna somos consentidos de Dios. Por eso les invitamos a confiar en Dios en oración. Vea Él en privado. Él sabe recompensar a la fe de sus hijos. Amén. No dejarán y te desampararán. Yo me despido con la bendición que solo Dios sabe darte. La gracia del Señor Jesucristo. La muerte, Padre. Y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. 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 ¡Gracias!